Hola, mi nombre es Francisco Vázquez y junto a mi familia les invito a ver la transmisión del Premio de Valores Familiares 2023 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una oportunidad propicia e ideal para compartir lo más preciado que tenemos, la familia. ¡Gracias!